qué amigo del género urbano tú ha hecho vaina estrambótica de juntaderas con el mismo crey si tu marido pero estaba está por ahí eso lo dejé por mensaje para que yo lo hago lío también yo se hace lío sujeto también hoy por el huevo yo voy por el huevo sujeto por el huevo para dispararte de que en chelcha si no hay trambótica vaina está bien esto va a ser trambótico crey si no me mande mensaje mándame tu dirección y nos juntamos a la palo la mía y hacemos una diligencia para ver cuál es más cabriado ahora tú estás bocea yo también me pongo mi guante contigo mundo r de 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 de oficial nada el policía no 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 Gracias.